En el Centro Cultural de la Alberca hoy concluye la exposición del pintor mexicano afincado en Murcia, Marcelino Menéndez. Se trata de 33 cuadros agrupados bajo el título Blanco y Negro. Aguadas en tinta china, en esta muestra Menéndez refleja sus emociones hacia la tierra que le acogió hace 30 años. En sus obras se pueden apreciar calles, huertas y lugares emblemáticos de la Murcia del siglo pasado. Aquí nos despedimos, les dejamos con Deporte 7 de la mano de Joaquín Martínez. La información vuelve a esta casa, 7 Región de Murcia, mañana a partir de las 8. Que pasen una feliz semana, buenas noches. La tinta y la aguada son una manera de expresión desde hace años para los orientales. Ahora la practican muchos artistas. Esta tarde, en unas horas, conoceremos a uno de ellos. Hasta la alberca nos vamos con María José Ortiz. María José, en poco tiempo vamos a conocer a un artista mexicano, pero con sangre murciana. Así es, María Inca, pero es que además no se trata de un artista al uso. Es bastante original, porque fíjate tú que siendo mexicano se dedica a retratar las más costumbres murcianas. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de sus manos, con su pincel. Y es que, como decimos, es la destreza lo que le lleva a dibujar cuadros de este tipo. La figura, los en movimiento, tanto de personas como de animales, es lo que más le gusta, además, de nuestros paisajes murcianos. Y lo hace con una técnica bastante diferente a las que estamos acostumbrados a ver. Es bastante inusual y es que se trata de aguadas en tinta china. María José, decimos que es mexicano, lleva 30 años en Murcia, de ahí su pasión por nuestra tierra, ¿no? Pues sí, pues fíjate, llegó aquí a España en torno a los años 80. Y fue la mili en Cartagena lo que le trajo hasta aquí, hasta conocer la región de Murcia. Por eso que de un tiempo a esta parte, él quiera dedicar toda su obra a esta tierra como es Murcia. La región murciana, que por cierto, asegura que él se enamoró en cuanto llegó de su sol y de su luz. Y también las mujeres, pero eso que nos lo cuente después. A partir de las seis, María Inca, no se lo pueden perder desde aquí, desde la alberca. Seis y cuarto de la tarde, la tinta china es un medio de expresión que se ha utilizado desde hace años por los orientales. Ahora esta técnica la utilizan numerosos artistas. Es el caso de Marcelino, lleva 30 años viviendo en Murcia. Eso sí, aunque es mexicano, confiesa que nuestra tierra le ha enganchado. Con nuestra compañera María José Ortiz nos vamos hasta la alberca. María José, nos colamos en el taller para conocer la obra y al artista. Pues sí, un taller que precisamente tiene aquí mismo, en su casa, donde él vive. El protagonista, el artista de esta tarde es Marcelino Menéndez. Él es mexicano y llegó a España en torno a los años 80. Durante los últimos años, él ha querido dedicar toda su obra a la región de Murcia. ¿Y por qué? Porque esta es la tierra que le cobijó. A Murcia le trajo la mili y aquí lo tenemos trabajando desde entonces en lo que es actualmente su gran pasión. Todo lo que tenga que ver con el arte. Marcelino, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos aquí a mi casa, María José, encantado. Prácticamente toda una vida dedicada al arte, pero ¿con qué técnica empieza usted a trabajar? Pues mira, empezamos con el lápiz. Objetivo, conseguir retratos dibujando, pintando. Y entonces, pues eso, ¿qué diría? Utilizar del duro al graso y a lo mejor un cuadrito de estos se llevaba 20 lápices, por ejemplo. ¡Madre mía! Y muchas horas de trabajo utilizando la técnica del entramado. Pero enseguida nosotros cambiamos, ¿verdad? Sí, de ahí pasé a la tinta china, puesto que me daba más juego. Y entonces empecé a trabajar con la misma técnica del entramado, pues cosas mucho más laboriosas. Este, vas a decir, es el más complejo que llegué a ser. ¿Cuánto le llevó la elaboración? Porque la verdad es que parece bastante complicado. Como comprobará el entramado, es ir poniendo capas de rayas, de rayas superpuestas y cruzándose unas con otras, para ir consiguiendo los grises y los matices y llegar al negro. ¿Qué ocurre? Que eso me llevó, no sé, ocho días. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Sin parar. Y además este fue un día con otro, un día con otro... Le desesperó, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito. Bueno, y después de esta técnica pasamos a otra. Pues un amigo me retó a pintar toros y esto me permitió encontrarme con el pincel, porque el toro cuando lo pintas queda fijo, estático. Y entonces el pincel lo que te permite es que tenga movimiento. Al no definirlo mucho, te permite tenerlo en movimiento. María José, ¿tan fácil es? ¿Tan fácil es? Eso iba a preguntarle, porque yo le veo aquí hablando así, María Inca, yo no sé a ti qué te parece, pero vamos, pues impresionante. A ver el brillo del papel, pero cogemos un poquito de tinta. Cogemos tinta china. Sí, entonces te verás que, por ejemplo, un toro, en cuanto tú le das los trazos y solamente lo dejas, vamos a decir, lo dejas perfilado. Bueno, qué arte. Te recuerdo cuando te encuentres con un toro, en movimiento, totalmente. Madre mía. ¡Qué bien! Y además nos salen diferentes grises. Exactamente. Ahí empecé a requerir que me faltaba gris, que me faltaba gris. Entonces fue cuando, a través de un buen amigo que me mostró las tringas de la acuarela, pues me permitió mezclar el agua y decidí aplicarla. Porque en este tema, pues me he sido autóctono, es decir, nadie me ha enseñado a... Ese es autodidacta, efectivamente. Perdón la expresión, tiene usted razón. Autodidacta. Efectivamente. Y empecé, 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 empecé y entonces ya, pues, te encuentras con que buscas esos grises. Entonces, el del negro al blanco hay tantos matices y el agua te permite ir dando y buscando esos grises que requiere. Y entonces, pues, empecé a buscar fotografías antiguas que eran donde estaban el blanco y el negro. Qué apasionante el mundo del arte. María José. Sí, dime, Marienca. Y eso de aguadas en tinta china, concretamente, ¿qué es? ¿En qué consiste? Bueno, Marcelino, ¿y cuándo llegamos a las aguadas en tinta china? Porque me está preguntando mi compañera. Bueno, y eso de aguadas en tinta china, ¿qué es exactamente? Pues, es coger tinta y agua. Ir buscando los tonos, como veréis ahí, y de ahí vamos, poco a poco, encontrando, como usando la tinta de la cuadrera, es llegar del negro al blanco. El blanco es el papel. Si tocas el blanco, la dificultad está que como es papel mojado, se te va la tinta hacia el blanco y se rompe. Entonces, la clave está en respetar, como verás aquí, el blanco perfectamente definido, todo está mojado, impregnado de tinta. Y se va consiguiendo la luz, que es al fin y al cabo lo que busca el artista, la luz en el blanco del papel. El blanco no está pintado, es el papel. ¿Se puede decir, Marcelino, que todo lo que estamos viendo aquí en su pared, todo esto son aguadas en tinta china? Todas son agua y tinta, mezcladas para conseguir los tonos, salvo el blanco, repito, que es el fondo del papel. Y prácticamente vemos muchas costumbres murcianas. Es que realmente, cuando empecé a recopilar material, pues todo lo que tengo ahí, de material de trabajo, de fotografías y demás, es que era un reto constante. O sea, ese murciano comiendo, las tinajas, las marinas, los árboles, los paisajes, las casas, la catedral. La murcianica en su pozo, por supuesto, que eso es en los aljibes. En los aljibes. Es que da tanto juego y sobre todo las fotos antiguas. ¿Te gusta mucho Murcia? A mí sí, yo soy muy feliz. Mi familia se siente murciana, mi mujer es murciana, fue la culpable de que yo me quedara aquí, evidentemente. Y mis hijos se sienten y viven en Murcia a plena pilla. Al cien por cien. Estoy deseando ya que venga el sol, que venga el tiempo agradable. María José, dime, dime, Marínca. ¿Dónde y cuándo podemos ver estas obras? ¿En una exposición, tal vez? Bueno, que queremos ver ya una exposición suya, me dice mi compañera. ¿Dónde y cuándo? A falta de fecha, en Santuaje en la próxima, que ya está medio apalabrada, en el Centro de Cultura de Santuaje. Pues ahí estaremos con nuestro Marcelino. Muchísimas gracias. Y compañeros, esto es todo desde aquí, desde la alberca. Bueno, pues muchísimas gracias María José por acercarnos a este taller y sobre todo esta técnica utilizada por este ya casi murciano. Tengo un sobrino en México, se fue para allá con su cámara un mes y lleva un año. Bueno, pues vamos ahí, estamos a las mexicanas, para irnos a él, y trabaja en la gente de cada nacional, que también ha hecho un curso de imagen. Y están los dos que se han juntado, los dos primos, uno de Patria y el otro de México. Y estamos viviendo. Me han pensado mucho en la banda de la banda. Bueno. Gracias. 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 Gracias.